¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le queda otro tipo de muñecas también, aunque claro, les quedaría un poco más largo Y bueno, ella se lo combiné con esas botas en azul con negro y creo que se ve súper linda Y ahora vamos con Ana y vean, ella trae este short tipo romper y bueno, es blanco con ese estampado de minions y bananas Y viene con esta bolsa en amarillo, también con tema de minions, me encanta este traje, es uno de mis favoritos de toda la colección Es un tipo short y bueno, este se lo combiné con unos patines, creo que se ve muy padre este look con los patines Entonces bueno, decidí ponerle patines para combinar con este romper Y bueno, ahora tenemos a Jerry Ella trae este outfit de dos piezas que es una playera en negro que trae el dibujo delineado de un minion Pensando en bananas y casualmente la falda trae bananas Y bueno, viene con estos lentes en negro, súper grandes Se le ve muy muy padre, me gusta mucho Y bueno, la falda le queda apretadita porque ella es una Barbie Kirby Y se la combiné con estos zapatos del mismo tono parecido a la falda Y bueno, si fuera una Barbie más delgada, la falda le quedaría floja Pero por eso precisamente fue que escogí esta Barbie Kirby porque le queda un poco mejor, siento yo Y lo mismo con azul Ella trae esta falda y este traje de dos piezas Y también ella es una Barbie Kirby Entonces siento que este tipo de outfit le queda mejor a las Barbies Kirby Versus a una Barbie más delgada Porque la ropita es como bastante flojita Trae esta como tank top que dice I believe in unicorns Y luego la falda es con tema de unicornios Viene con esta bolsa de nieve Y la combiné con estos zapatos tipo jelly en rosa Creo que está súper bonito este outfit Y aparte viene con una diadema en azul Todo el look está muy bonito, muy completo Y pues sí, siento que se le ve mejor a una Barbie Kirby Que a una Barbie delgada Pero también lo padre es que se puede combinar La falda se puede poner con otra blusa Igual la blusa se puede poner con otra falda Con un pantalón o con un short Entonces este traje es de mis favoritos de la colección Y ahora vamos con Skipper Y Skipper trae un look muy casual el día de hoy Trae esta blusita tipo tank top con un minion Y se lo combiné con unos shorts en amarillo Para el presalte del minion Y también trae este collar tipo cadena en blanco E igual se lo combiné con unos zapatos en blanco Para hacer juego Y le puse un reloj en amarillo Aunque es súper vibrante Siento yo que le da un pop de color Pero sí, me gusta mucho esta combinación de ropa Siento que es una de mis ropas favoritas de la colección Y ahora tenemos a Ivonne Y vean, Ivonne anda súper casual el día de hoy Esta ropa puede ser para salir Pero también puede ser como para utilizarla como tipo pijama Es esta blusita en rosa con el unicornio que dice I love fluffy Y viene con este, o bueno le puse yo con este short No viene con el short, es la blusa sola Pero la combiné con este short de corazones En diferentes tonalidades de rosas, de morados Y le puse estos tenis en rosa Y siento que se ve muy bonito el look Les digo, este puede ser como para salir Pero también puede ser para estar en casa Y leer un buen libro Se ve súper linda y bueno Y ahora tenemos a Alicia Vean Alicia que es súper guapa Se ve Ella trae esta blusa en morado De los minis y luego trae un short en negro Y se lo combine todo con unas botas de combat boots en negro Ya que la blusa trae un poco de negro también Siento que este look está súper sencillo Pero se ve muy muy padre Muy tipo rockero No sé, como muy grunge Se diría en los 90's La verdad es que me encanta este look Y ahora tenemos a Jada Y Jada trae esta blusita En blanco Con Minions Y se la combine con este short en amarillo Me encanta como se le ve Siento que se le ve muy muy bonita Esta blusa se puede Como dicen Dress up or dress down Se la puede Como en este caso Está como arregladita Pero también se puede usar como pijama Se puede usar para Para Con pantalón Con falda Y ponerse más Este, más elegante Y bueno Se la combine con estos tenis Ya que en esta ocasión Le puse unos shorts Pero siento que esta blusa Tiene como mucho potencial Para diferentes looks Me gusta muchísimo Y ahora vamos con Tamara Ahí vean Tamara Ahí está Vestido tipo blusón Ella es una Barbie alta Entonces se le ve como más corto Y un poquito menos flojo Que a otro tipo de Barbie Si fuera una Barbie más chaparrita A lo mejor Siento que se le vería Como mucho más grande Y trae puras líneas Y trae ojos Y trae frases Y me encanta que trae Esta bolsa en negro Se la combine con unas botas en negro Y con una pulsera en blanco Para resaltar los ojitos Y lo mismo con Tia También trae una blusa Súper flojita También es de Fluffy del unicornio Y bueno Esta trae una manga En fuchsia brilloso Y una manga en azul brilloso Está muy muy padre Y una vez más Esta es una Barbie alta Pero siento que si se lo hubiera Combinado con una Barbie De Más chaparrita Se le vería mucho más grande Entonces ese tipo de De blusas me gusta más Comprar las Barbies Tall Pero licuera a cualquier Barbie Y bueno Se lo combine con estos zapatos Que son de las mismas tonalidades Que el vestido Azul, blanco Y rosa fuchsia Creo que se ve Súper bien Y bueno Mis hermosos Es que tengo toda La colección De mis Minions Entonces bueno Pues Todos estos looks De Minions Creo que están Muy muy padres Creo que hicieron Un muy buen trabajo Con esta colección Es de mis colecciones favoritas Y para serles sincera A mí no No soy muy fanática De los Minions Sin embargo Esta colección Me pareció preciosa Y aunque me faltan Algunas piezas Pues Si tengo Varias Entonces bueno Pues estoy súper contenta Y espero luego Conseguirlas de más Porque realmente Siento que hicieron Un trabajo genial Con estas Hay De todo tipo Y para todos los gustos Bueno ¿Qué les pareció La colección? A mí me encantan Creo que están Súper bonitos En esta ocasión Creo que mi favorito Es Tan 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 El de unicornio Me encanta El de unicornio Pero también Me gusta mucho La blusa gris Creo que esa blusa Está súper bonita Pero déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Yo Estoy súper contenta De tener esta colección Porque de verdad Me gusta muchísimo Creo que son piezas Muy bonitas En esta colección En particular Siento que Le pensaron Y le pensaron bien Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No olvides de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Bye Mis hermosos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!